Si quieres comprar tarjetas para PlayStation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda online más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Siege Hoy tenemos un nuevo reaccionando de parte de Jigenis y Seltu Que lo veremos justo ahora porque viene bastante cargado, como siempre, de glitches No entiendo muy bien cómo, pero en cada vídeo, cada día, hay nuevo glitch, hay nuevo bug Hay algo nuevo que presenciaré Y hoy, obviamente, no va a cambiar la cosa Así que, sin mucho más que decir, vamos a ir a ver este reaccionando Pero antes de decir que estamos todos los días en directo en mi canal de YouTube morado Caramelo, pero baja, ninja Estamos jugando un poco de todo, ¿vale? Desde días que estamos con Rainbow Six, días en los que estamos haciendo IRL Es decir, haciendo simplemente reaccionando a cosas que me enviáis, etc O simplemente jugando a otros juegos Así que, claro, un placer y antes de que sí, ¡vamos! ¡Al lío! ¡Vamos allá! Jigen Hensel 2, dice por aquí Diffuser, es decir, el Sedax, desconectó del servidor ¿Se fue de la partida del Sedax? ¡Vamos a verlo! ¡Hey! ¡Hostia! Pues fíjate, pensaba que iba a ser así algún tipo de bug Sí, dice por aquí, traducir Fíjate, gente Pensaba que iba a ser algún tipo de bug que se iba a caer el Sedax por el mapa Pero no, literalmente así una persona que lo ha cogido Y justo esa persona se ha ido y se ha llevado el Sedax ¡Compañero! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Oy! ¡Es invisible el Cherry! ¡Tómale, perro! ¿Cómo? ¿Y si va a levantar de la sola, tú? ¡Madre mía! La gente ha autosuficiente ya, tú ¡Uno de vida! ¡Uno de vida! ¡Que lo matemos, dice! ¡Uy, el evento! ¡Qué bonito! Ya sabéis, gente El evento será jugado todos los fines de semana, ¿vale? ¿What? ¿Y eso? ¡Oh! ¿A tirar de atrás? ¿Qué cojones? ¡Se viene un C4, por favor! ¡Que se vengan un C4! ¡Sí, C4! ¡Qué guapo, eh! ¡Bonito, bonito! ¡Se mata! ¡Mira, ese se mata! ¡Se mata el Tulay! A ver, al menos han abierto, eh Han abierto, pero... ¿A qué precio, no? ¡Wow! ¡Wow! ¡Lol! ¡Omega, lul! ¡Ay! ¡Mira, la frosa guía a su izquierda! ¡What! ¿Pero por qué hace eso? Y lo peor que ha tirado también un fuego capitado, ¿no? Según parece ¡Toma! ¡Madre mía! ¿Por qué nunca tengo esa suerte, gente? Yo soy del que hace eso ¿Vale? Yo soy la Nomad Y me muero yo Porque me pega el bandit en toda la cara Y llegue, no se entera ¡Mira arriba! ¿Qué está diciendo? Tompa nada, ¿sabes? Lo tiene detrás, ¿no? ¡Suerte, Kruk! Mira, Claymore en las escaleras Escucha, ese Claymore es bastante buena, eh Porque... Y no ha explotado ¿Qué demonios? De hecho, ese Claymore es bastante buena Porque tú cuando estás subiendo Si eres una persona decente Bueno, esa crack Si eres una persona decente No vas a mirar a... No sé, a las escaleras Vas a mirar justo donde tienes que ir picando Se muere ¡Los Oscars! Toma, Toto Venga, tómale Tómale ¡Venga! ¡Wow! ¡Oh! Pues ese es bueno, eh También te digo una cosa Es bueno Siempre y cuando el otro sea un poco... Paquetillo Pero bueno, en verdad Te digo una cosa Para que uno haga una muy buena jugada El otro tiene que fallar Que es así ¿Vale? Perdonadme que lo diga Pero es así Si uno se hace una buena jugada Significa que el otro lo ha hecho mal Y punto Si los dos lo hicieran bien Créeme que no se hace nadie Una buena jugada Créeme ¡Oh, Dios mío! ¡Lo hiciste! ¡Lo hiciste! ¡Eh! ¿Os te estoy dando cuenta Que está matando, no? La P90 Para que lo sepáis Ah, pues ¡Somet tactic! ¡Madre mía! ¡Oh, Dios mío! ¡He justinado dos teammates! ¡Madre mía! Encima le ha puesto La marca a todo el mundo Dispara, dispara Dispara que... ¡No! ¡No! ¡Qué falso este juego! ¡Se ha muggeado! ¡Madre mía! ¿Sabes lo que pasa? Para no conocerse el personaje Si es que... Va a salirle justo, ¿verdad? ¡Diría que me ha sorprendido! Pero por desgracia Eso Actualmente es bastante... ¡Tómale! ¡Madre mía! ¡Vaya se te ha pegado! Eso es bastante habitual ¿Vale? ¡Tómale, perro! ¡What! ¡Qué fail! ¿No? ¡Qué falso! Pa, 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 para Ah, esto lo hice yo una vez Gente, madre mía Vaya bitito la pegué ¡Tómale! ¡Uy! Ahí se la ha jugado Muchamente digo, ¿eh? Bueno, ahí ya La ha jadido un poco Pero oye Se la ha hecho la jugada, ¿eh? ¡Uy! La otra no da ni una, tío ¡Qué bueno! Mi amigo... ¿Dónde era eso? ¿Indio? Creo que sí, ¿no? ¡Ahí va! ¡Oh! Claro, no pedíme la espalda, tío Esa es buena, ¿eh? Esa es muy buena, tío ¡Me la apunto! Toma, para que vuelva, chaval Vale, uno versus cinco ¡Ah! ¡Wow! Pero esta es... Esto es del primer estadio, ¿eh? Esa es del primer mapa de estadio Me ocurre perfectamente esa esquina, tío Vale, ok ¡Oh! Se me han atacado a granada, ¿verdad? Sí Los nervios, tío Lo puedo llegar a entender, ¿vale? O sea, lo entiendo y lo comprendo, vaya ¿Y eso ahí? ¿Hola? Se mata ¡Ah! ¡Wow! ¡A matar al de abajo! O sea, mata a su compañero Que está abajo Madre mía Vaya masacre Ya ha pasado ahí, tío Eso haz tú No te muevas porque Puedes morir Estrepitosamente mal ¡Interroga, interroga, chaval! ¡Interroga! ¡Qué buena! ¡Qué bueno es! Guapo, interrogar a todos, tú Mátalo, mátalo, chaval Madre... Dios, creo que no hay más O sea, no hay nada más triste, gente Que morir Por una Claymore de Ash, ¿sabes? Una Claymore De Ash Porque se buguea, ¿sabes? Porcito Guau, está bugueado el mozis Se había allí parado Y lo mata con el impacto, tío El impacto de una granata Se mata el mismo, ¿verdad? Uh, le ha matado con el impacto del C4, tío Guau ¡Uh! Se acaba de cargar el C4 Bro, sos buenísimo ¡Uh! Let's go Ok Y le da vida Se ha confundido Le da vida, tío Le da vida al Doc ¡Ah! Ah, que es un terrorista, vale ¡Oh, va! Se ha quedado en el mapa Se ha quedado abajo el mapa ¿Qué? Guau, pues eso Canelita, ¿eh? Guau O sea, que puede tirar las candelas abajo al punto ¿Sabes? De... De... De un que usa para abajo Gente, la bandería, ¿no? La bandería ¿Qué está pasando? ¡Pum! Está, está muy cierto Guau, ¿eh? Para, para, pao Parkour Guau, se ha cargado el que estaba detrás Más de cadera El último fuera Así que se lo puede cargar tranquilamente Bueno, pues muy bien, crack Muy bien, titán ¿Cómo le ha atado? Un momento Nada, bastante bueno Un 4k No se hizo Lace Menos eso ha aparecido aquí ¡Qué buena, tú! ¡Qué bien! ¡Sos un grosso! ¡Oh! Bueno, al menos se ha cargado el que lleva el Sedac Y se ha quedado ahí vendido ¿Sabes? ¡Qué bueno! ¡S, S, S, G! ¡Uh, qué bien! Digo, el mapa de frontera Le molaría muchísimo que fuera O sea, el rework que le van a hacer Que molaría que fuera así Con, con esa taquilla en medio ¿Sabes? Toma, puñetazo a la boca ¡Oh! ¡Qué bueno! A puro puñetazo A puro brigazo ¿What? Ese hombre que es allí Casi a vos tan lejos ¡Ah! ¡Wow! Sé un crack como ese señor Mi gente Un placer Tengo que decir que eso me ha pasado a mí Hace literalmente 2, 3 días Pero bueno Un placer Estaremos ahora mismo Con este vídeo en directo Por eso creo Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!